No, aquí son el dominicano y el que más sabe de todo Vamos a otro tema Y es que se confirma el romance entre Zendaya y Tom Holland ¿Cómo es? Holland ¿Cómo es la vuelta? Zendaya y Tom Holland Continúo Con el inglés Tras negarlo por años, su romance Las coestrellas de Spider-Man Sin camino a casa, fueron sorprendidas en un auto El pasado jueves en fotos captadas por Page Six Ahí podemos ver a las coestrellas De la película Spider-Man Tom Holland Que es el protagonista que hace el papel de Spider-Man Y su coestrella Zendaya Mejor conocida con muchísimos programas de Disney Señores, que tanto le dan a la piedra Que dijeron seguro Vamos a esto Hay cosas que no se pueden negar Oíde Se vio sus conexiones desde la película Su conexión Sí Ha pasado mucho eso Pasa mucho Incluso, por ejemplo Esta pareja de Disney The Hockey Musical Vanessa Hockey En Zac Efron Ellos hicieron conexión en las tres películas Hockey Musical Darán muchísimo Y ya fue después Como que ya este Amor de Hockey Pero pasa eso Entre coestrellas Cuando tienen que hacer su tipo de acercamiento Y ambos están solteros Entonces tienen que pasar más tiempo juntos Dependiendo que se no le toque hacer Se enamora Se enamora Bueno Ahí está Ya Sí No se puede negar No se puede negar nada ¿Entiendes? Porque después Sale una buena flote Es amable Y están Que eran La moja de arruña La moja de arruña Es la buena Buenas tarde Buenas Buenas tarde Buenas Yo tengo Tengo un inquieto Tengo un inquieto muchacho Sí, dígame Que yo fui a la cédula Yo no fui declarado Papá y mamá no me declararon Ok Yo estaba en la capital Ok Y cuando ella murió Yo salí para acá chiquito Entonces aquí Yo fui a Yo no he sacado Ni No me puedo Ni la primera Ni la primera vacuna Porque cuando yo voy a llamar La ponen en China Las mujeres que dan la cédula En nacimiento Usted tiene nacimiento Fui a buscar el papel De la alcalde A la joya Usted tiene nacimiento Usted Tiene nacimiento De eso Escúchame De eso Estoy tratando de decirte Ok Me pidieron un papel Del ayuntamiento aquí Ok Aquí tengo El proyecto Con todo Me pidieron 3 fotocopias De 3 amigos míos De las cédulas De 3 amigos míos Eso fue la junta Que le pidió eso Entonces No aquí Estas personas Mandaron para la junta Y vinieron Me dijo Hola muchacha Vengan los 3 meses ¿De qué 3 meses? A los 3 meses fui Y me exigieron Todo eso que estoy explicando A ustedes Entonces A la última vez Que fui Yo le voy a dar Yo le voy a dar El número mío Para ayudarlo en eso Oye Yo voy a dar El número mío Ahora para que Usted me Me escriba Por whatsapp Para yo ayudarlo en eso Que usted quiere Vacunarse Vacunarse Y no tiene documento Anótelo 809-371-5454 809-371-5454 Usted me llama Y vamos a hacer Lo posible Para que usted se vacune Porque hay gente Preocupada también Y sí Claro Y el que no pueda Por el que oye razón Vacunarse Que se comunique Con nosotros Nosotros estamos Para servirle A este pueblo Venga acá Pues somos suyos Esto no es que diga Claro Sí No se le puede poner Difícil No Hay que ponerle Su vacuna Claro Y darle Un jugo También Un desayuno Nosotros lo vamos A vacunar Nosotros lo vamos A grabar Otra vez aquí Vacunado El hombre Vacunado Está vacunado Está vacunado Gasol ¿Cuántas vacunas Tienes? Los dos Dos Y el hombre ¿La dos? ¿Y usted también La dos? ¿Usted la dos? La dos El pinto siempre Está activo Salimos de eso Ah Hay guache pita No, dale para allá Se confirma Ah Por eso lo dijimos ya No, porque oye Tú me tienes loco Tú me tienes volaje aquí Señores No, se confirma Se confirma Romance De esta gente Hasta los videojuegos Estaban esa gente Juntos Negando Porque ese problema Que lo nega Como Raffi Pina Y Nati Que lo negaban Y ahora Después que salió Salió embarazada Fue que se declararon Se declararon Así mismo Esperemos en Dios Que unos amigos Mujos Declaren También un día ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eso es? ¿Se declara? Todo el que se tenga Pero espero que me inviten A la declaración Claro Con abogado Hasta la boda Hay un tipo con cuarto Que maneja dinero ¿Qué pone la bebida? Señores Síganme ¿Cómo así? ¿Cómo así? Síganme en Instagram Arroba Neto Flow Y Telenor Condeo Arroba Neto Flow 5 6 Y Telenor Condeo Usted puede seguir Ustedes Muchachos De la familia musical Y Angel y Saldo Señores Síganme No brechen Sigan En Instagram Merejo Sánchez K Rayita Bajo Adiós